Hoy voy a intentar hablar y hacer pensar bien en lo que es una web y lo que es un proyecto web, ¿vale? Muchas veces invertimos mucho tiempo en los clientes, en proponerles una web, porque siempre quieren web. La web me refiero a una página típica, cinco páginas, contactos y el resto de categorías, pero siempre lo típico, ¿vale? Voy a intentar que hoy damos un poco el chip y empecemos a pensar en proyectos, ¿vale? Vale, yo soy Nathan Woder, soy NN, especialista en UX, en FAT SEO y especialista en WordPress, ¿vale? No soy experto en nada, es decir, soy especialista, pues no soy experto en nada. Soy organizador de la WordPress de Uriel, colaborador en WordPress y WordPress, de momento muy poquito, porque eso lo compré en la colaboración, no soy oyente, pero es lo que, en su tiempo que tengo, es lo que hago. Y ponente en WordPress, me podéis encontrar en cualquiera de estos sitios y empezamos con la ponencia, ¿vale? ¿Estás en uno de estos grupos? ¿En alguno de estos? ¿Eres diseñador web? ¿Eres desarrollador web? ¿Blogger o marketing afiliados? Si es algo de esto, os interesa esta ponencia, ¿vale? Entonces estáis bien hoy. Si, por lo contrario, vamos, vamos, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a ser diferentes, ¿vale? No seguir los estándares de siempre y ver, y ver, hacer exactamente lo mismo que el resto de la gente. A enamorar a nuestros clientes, a un cliente, que de repente si somos desarrolladores o somos bloggers. A ver más allá y a ir un paso por delante, ¿vale? Pues vamos a ver un poco más allá de lo que podemos hacer y vamos a ir un paso por delante de nuestra competencia. De esa forma vamos a conseguir bien que vamos a conseguir proyectos más grandes. ¿Vale? Vamos a pensar en grande. Cuando vemos a un cliente, cuando vamos a dejar competencia, vamos a intentar pensar siempre en grande. No vamos a pensar en... El cliente me ha dicho que tiene la página web, yo le hago la página web y ahí se le hago mi trabajo. Cobro y me voy. Vamos a intentar que ese cliente no pare de facturarnos. Este hombre, que supongo que ha convertido todos, es Albert Einstein, y dijo que si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. No paramos de quejarnos de que después siempre queden los mismos tipos de web, que no... que no... que bueno, que hay gente que hace webs como con builders a 150 euros, que nosotros cuando tenemos un desarrollo no puede ser, pues sale más caro. No le estamos diciendo nada más que lo mismo que haces del builder. Vamos a intentar, hoy, entender el porqué y ir más allá. Vamos a crear proyectos, no vamos a crear poderes. ¿Vale? ¿Crees que las webs que haces aportan algo diferente? Por favor, si plantéis la mano a los que creáis que las webs que haces aportan algo diferente a la mayoría de la gente, uno, dos, tres, cuatro, gobernador, o sea que no hay dos. Un tercio haciendo esos diferentes. ¿Vale? El resto no lo creen así. Pues, ser autocríticos. ¿Vale? Y realmente pensar y decir, ¿por qué no hago algo diferente? Si me quejo de que mis clientes no me facturan más. ¿Por qué no hago una cosa diferente? ¿Por qué no hago una cosa diferente que realmente pueda conseguir facturar más amistad? Vamos a ver hoy cómo haremos eso. ¿Y por qué no haces cosas diferentes? Tienes webs, tienes plugins, y tienes el conocimiento. Estáis aquí, la mayoría, sois desarrolladores, sois diseñadores, o sois bloggers, tenéis el conocimiento. ¿Por qué no hacéis algo diferente? Porque estáis encasillados. ¿Vale? Habéis decidido que si el cliente te pide esto, para llegar a pegarle al cliente, o que es muy fácil el cliente te pide una web, y dices, perfecto, pasamos los textos, te hago la web, y listo. La cobro, cobro 500, 600, 1000, lo que sea, y ahí se acabó nuestro trabajo juntos. Pues no es así. ¿Vale? Vamos a intentar que no sea así. Por lo tanto, comienza hoy un proceso que es el desencasillamiento. A partir de hoy vamos a tener el desencasillamiento. Vamos a ver cómo vamos a empezar a desactivarlo. Para desactivarlo, quiero que repitáis conmigo, yo no quiero estar encasillado. Por favor, ¿los quiero oír? No. No lo digo muy fuerte, ¿eh? No sé yo si esa gente que no hay cosas diferentes me apetece mucho a los encasillados. Vamos a intentar las encasillados, ¿vale? Para eso, vamos a ver unos ejemplos. ¿Vale? Vamos a ver dos proyectos de una página web de negocios. ¿Vale? Vamos a ver varias situaciones. En este caso dos proyectos de una página web de negocios. Vamos a ver una carnicería. ¿Viveis una carnicería? Pues sí, hay carnicerías de una página web, pero podéis extrapolarlo a cualquier otro tipo de negocios. Me puse este porque es un poco atípico. ¿Vale? Su situación. Es un joven que acaba de ir a la carnicería por la familia. La carnicería es de barrio y está ahogado por la gran superficie. Sabe que Internet es el futuro, te llama, quiere una web y tenemos que plantearle qué web queremos hacerlo. ¿Vale? Bueno, sus clientes, personas del barrio, están dejando de comprar, compran a media día una gran superficie y tiene tiempo libre muy escaso. Y me diré, yo soy desarrollador. ¿Qué me estás contando de la vida del señor, del cliente? ¿Qué me estás contando de cómo son sus clientes y yo lo voy a hacer la página web? Pues ahí es donde empieza a formarse un proyecto. A formarte y enterarte de por qué el cliente necesita eso. Saber el dolor del cliente. Saber cómo trabajan sus... cómo actúan sus clientes y poder ofrecerle más cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué harías? Una landing de su negocio, comunitas, fotos de sus productos, una web corporativa con sus diferentes ámbitos de producto, una tienda online con sus productos y poder hacer más cosas. ¿Qué harías? A ver, la A. ¿Quién haría la A? ¿La B? ¿Y la C? ¿Por? Por... Pues nada, ¿no? Pues nada, ¿no? Vale, sería la C. Pero la C, preorientándola un poco. Porque no vamos a hacer una tienda de abuso. Vamos a hacer una tienda para una camisería en el barrio. Vamos a hacer una tienda que tenga compra online y recogida la camisería. ¿Por qué? Porque vamos a hablarle al cliente que tenga que ir al supermercado, vaya a la camisería y coja directamente el producto de la camisería. ¿Vale? Entonces, estamos haciendo el mismo servicio que podría hacer en el supermercado, pero para el cliente. Para eso, tenemos que saber la problemática del cliente, el tipo de cliente que tiene. Y algo muy importante que es, eh, dirigir al cliente hacia eso. Porque el cliente, la camisería, cuando te llama y vas, te llama a la camisería. Como todos os podéis hacer el vuelto de la tienda a la camisería, pues podéis hacerlo con cualquier otro cliente. El cliente, cuando se llama, solo conoce una página web. Solo sabe que, bueno, hay tiendas online, pero no... Vosotros logréis que ir ententendos un poco, ir absorbiendo esa información del cliente. Y ir enseñándole, abriéndole la luz, eh, de lo que es WordPress, más que de lo que es WordPress, las posibilidades que tiene. ¿Vale? Abriéndole la luz y viendo las posibilidades, conseguiréis que os vayan a facturar más. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, eh, le haces la web, a lo mejor lo primero que haces es la landing. De la landing, puedes pasar a la web. Y de la web puedes pasar a la tienda. No va a ser, llegarte a un tío que quiere hacer una landing y le vendes un montón más. Pues, claramente, muchos clientes no entienden eso, pero tienes que ir abriéndole esa expectativa. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo de negocio, que sería un tío de masaje. ¿Su situación? Cuatro empleados, mucho trabajo, la reserva necesita cerrada por teléfono, necesita más tiempo u otra persona. Sus clientes, deportistas, llaman a todas las reservas y comunicaciones. Se le rellena, eh, se le rellena, eh, se le rellena para confirmar la asistencia y tienen tiempo libre muy escaso. Hacemos una landing, hacemos una web de reservas de obra abriendo online, concedor de recordatorio, eh, una web por aquí, la de sus diferentes especialidades. En este caso, ya veis que os pongo lo mismo, es decir, hacemos una reserva de cita, con diferentes funcionalidades de recordatorio. Pero, además, ya os digo, y el 10, pago anticipado del servicio. ¿Vale? Le hemos vendido, que le vamos a poner, eh, una web, que le vamos a poner, eh, sistema de reservas de cita. Pero el pago anticipado, a lo mejor ya no entra en el presupuesto, pues si nos va. Pero se lo vamos a decir. Y estoy seguro de que pronto os va a decir, oye, eso que me hiciste del pago anticipado. Incluyendo. De mi interesa. O mil y una cosas que podéis incluirlo, ¿vale? Es decir, eso es lo importante. Tenemos que ir soltándole perlas de ese tipo para poder, para poder, que el cliente en casa vaya madurando. ¿Cuál es el proyecto? Tú no toceques en que tienes que meterle la obra o cobrarla. Vete soltándole perlas. Vete dándole perlas, que vaya sabiendo lo que hay. Enseña de la luz, como esta. Pues tú enseñas de la luz. Y así, y así, en casa irá meditando y lo te crees. ¿Vale? Dos proyectos devueltos por aquí. ¿Vale? Vamos a ver unos cuantos. Asesoría fiscal. Su situación. Poca comunicación con sus clientes. Sentión descentralizada. Difícil es el mundo de asesor cliente. ¿Vale? Sus clientes. Ese estado. ¿Vale? 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 Bueno, sus clientes son autónomos, no tienen tiempo y siempre van al último, ¿suena eso de algo? Bueno, perfecto. Pues lo que podríamos hacer en este caso es, bueno, una landing, una web corporativa normal y una web con una privada que tiene ficheros, avisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora si os pregunto, me dice aquí todos, ¿no? ¿La C? ¿Cuál? ¿La C, no? ¿Por qué, narices, no hay ningún asesor que tenga esto? Si todos creéis eso, poco a poco lo van a ir pagando. No quiere pagar un desarrollo de web, más zona privada, más zona de fichero, ¿por qué? Porque las de aquí son 3.000 euros. Pero si tú le dices, claro, la web. Pero la zona privada a la que te presentes cargando los ficheros, los ficheros que son tan coñazos, que te tienen cargando mal tu correo, que no se siente correo, te pasa. No te lo va a pagar en ese momento, tú la has estudiado en la web. Pero a los 3 meses, a los 4 meses te va a decir, oye, la zona privada, ya no estoy pagando 3.000 euros, ni 2.000. ¿Entiendes? Lo que intento que entendamos es, vamos a alargar esa web, vamos a hacer un proyecto más largo de esa web, no un proyecto que sea, ¿qué quieres? Yo creo que quieres esto, esto es lo que te va a hacer. Sería la C, ¿vale? Y incluso, pues, una sección de tickets de clientes para el asesor. Son cosas que, a lo que al final no tenéis mil posibilidades. ¿Vale? Una empresa de decondicionado. Su situación. Temporal de gran trabajo, servicios muy estandarizados, atención al público masiva, necesidad de más tiempo de reposión. Particulares y empresas, las consultas se realizan fuera de horario, desorganización de instaladores, de instalaciones y de instalaciones. ¿Vale? ¿Qué le hacemos en la web? En la web, le hacemos una web corporativa con sus diferentes especialidades, una landing de su negocio con otras fotos, o una web con un fórmula de presupuestos y datos, tickets, etc. Vale, pero es que además, os añado, para que veáis que no tiene límite esto, para que veáis que no tiene límite, os pongo lo que os puse, pero además os añado un bajo. Factores descargables, decoratoria de revisión, Whatsapp. Es para que entendáis que una web no acaba cuando le das la factura de que ya la has hecho al cliente, sino que una web sigue, está viva. Tenemos que seguir incitando al cliente, despertándole esa curiosidad, esas ganas de seguir avanzando con la web. ¿Vale? Es muy importante eso, porque eso es lo que nos va a hacer que facturemos más a largo plazo. ¿Vale? Tenemos dos proyectos para bloques. Bloques de reviews, situación. Necesitan mantener suscriptores, más interacción de la audiencia y ganar publicidad, popularidad. Su audiencia, les gustan los productos de análisis habituales de las redes de internet y no se casan con nadie. Y no se casan con nadie. Entonces, ¿qué haríamos? Un blog con análisis espectaculares y vídeos de toda la humanidad, un blog como el anterior, pero además sacamos los productos, o un blog como el A, pero con un sistema de gamificación. ¿El B? ¿El B? ¿El B o el C? Si no regalas nada... Pero el sistema... Ya, bueno, perdóname. Espérate. Qué peor. El sistema de gamificación es... Las delips, en medio de regalarnos, tenés que hacer un sorteo, lo haces a través del sistema de gamificación. Entonces vas a conseguir mucho más enganchismo. ¿Se ve? Entonces el C es un B plus. Eso es. Justo. Es un B, pero reestructurado. En hacer un sorteo, que es lo que todo el mundo hace, vamos a hacer otro sistema. Es un poco eso. Vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a cambiar. Que la gente vea diferente, no vea lo mismo de siempre. Pero no es que todavía, seguimos duplicando webs, haciendo blogs iguales y no haciendo mucho más diferente. ¿Vale? Un blog de agricultura. Situación. No tiene comunidad creada. Tiene visitas, pero no recurrentes. Se comparte poco su contenido, su audiencia. O sea, personas con hueco en casa para mí, visitan cuando necesitan hacer una consulta, existen grandes grupos de redes sociales del tema. ¿Vale? Pues si yo os propongo que se haga, por ejemplo, un formato, un blog, como el A, es decir, lógicamente con los contenidos, con los vídeos y demás. Pero además que se haga un formato multi-invitado. Pero multi-invitado no de otros blogs, sino de la propia identidad. Que puedan, en un post, que sea de, por ejemplo, cómo plantear el tomate, varias personas de coherencia hagan ese blog. ¿Vale? Hacer un sistema, a lo mejor, con un ranking forms, donde puedan entrar, metan su texto que quieran compartir. Y ahí luego lo centráis y lo añadáis a, a un único post que viene a hacer comentarios. ¿Vale? Sería la vez. Pero además os digo, aparte de eso, podemos hacer un chatbot en golpes, con un quiz, por ejemplo, en Amazon, o en la página de WaterBank. ¿Qué sabes, sabes, vamos, qué sabes de WaterBank? Y le haces 5, 6, 7 preguntas. Con esas 5, 6, 7 preguntas, estás, uno, subiendo el tiempo de permanencia. Dos, enganchando al usuario que le está gustando la página, que si no, ni siquiera haría la versión funcionaria. Y depende de la temática, funciona muy bien el chat, y te baja el rebote. Se lo baja infinito. No va. Ahora, sí que os pido una cosa. Ya que estamos desencasillados. Ahora no va a dar lo mismo de siempre. No corras a copiar estas ideas. ¿Vale? Es decir, esto es un poco para que penséis vosotros mismos. tenéis que encontrar la respuesta. ¿Vale? Pero es muy importante eso. Y bueno. Gracias. Si tenéis preguntas. Aparte, bueno, después de gracias, yo os quiero poner el tema de Carla, que ya estáis un poco hoy visto, revisto y supervisto. Os lo sigo poniendo en el mercado de productos, pero los dejo ahí para que, quien no haya colaborado todavía, que vaya a seguir viendo. ¿Ya? No. No, 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 no. Si, que, 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 que. Bueno, ya, si, aquí tengo una pregunta para ti. Eh... Me ha gustado el tema de sintasias. nos conformamos con lo que hacemos normalmente y hoy en día el mercado como bien dices es muy competitivo donde hay que ofrecer algo más has comentado también aparte de ofrecer, como ofrecer eso a los clientes es decir, nos has presentado varias alternativas la A, la B, la C la C con perla, digamoslo así ¿Cómo lo gestionas tú? Oles ir a un paso más allá pero me interesa bastante ¿Ofreces un presupuesto A, B y C solamente ofreces lo que te interesa para que añadan o quiten cosas los clientes ¿Cómo gestionas una vez que has hecho la consultoría ese paso al presupuesto? No hago tres presupuestos yo me reúno con el cliente hablo con el cliente, entiendo el cliente o trato de entenderlo trato de hablar y que me cuente lo máximo posible de su funcionamiento incluso en la propia reunión que tienes con el cliente porque los clientes en rara vez o son clientes muy grandes o en rara vez solo te están atendiendo a ti sino te dan un poco a todo te tienes que también empapar un poco desde que tienes alrededor durante esa reunión ya empiezas a plantearle y a explicarle cosas que puede llegar a ser golpes ¿vale? que no solo es hacer una página web y ya está sino que le das esas perlas le ilumina por decirlo de alguna manera porque la gente es enorme nosotros sabemos todo el que hace golpes pero es que la gente que está de esas puertas para afuera no sabe lo que hace golpes por lo tanto si tú le explicas o le vas contando cosas le va atrayendo mucho os pongo un ejemplo claro que es un ejemplo real ahora mismo yo estoy haciendo una web de una escuela solo querían hacer la zona privada por el tema de la LGTB las notas pues en un privado de ahí la usabilidad de la página era un desastre en la misma reunión se habló y decidieron cambiar toda la página aparte de hacer la zona privada cambiamos toda la página la zona privada pero en la propia reunión tampoco como la chica no sabía lo que éramos capaces ella solo veía una zona privada y que mostrase las notas cuando empieza a contarle empieza a creer más cosas porque empiezan a ver que se pueden hacer cosas que vimos la gente en la escuela pues el primer presupuesto que se ha hecho ha sido de remodeling más de zona privada pero es que a día de hoy en noviembre ya empezamos otro proyecto que es hacer toda la parte de calendario de la agenda de la web pero aparte tienen una revista digital que no les funciona bien porque el programa ya está y ya quieren también integrarlo dentro de la web y todo eso y ese abismo de conversaciones de carreros electrónicos donde a lo mejor quieren algo que dicen no mirar esto no entra dentro del presupuesto esto existe no entra dentro del presupuesto si que lo dejamos con proyectos siguientes para una segunda parte o una tercera parte pero ¿qué le estás diciendo que existe? y esa persona en ese momento tiene el presupuesto cerrado en este caso el presupuesto cerrado no lo va a cerrar pero ya tengo fechas para hacer posteriores proyectos para la misma web y es todo a raíz de eso no es decir oye es un poco lo que os digo no es decir yo tengo un presupuesto de 500 otro de 1000 y otro de 2000 de un básico medio y tocaramos no yo te doy lo que tú quieres pero esto existe no sé si te voy a poner a la pregunta no ¿alguno? hola a ver yo lo que entiendo es que muchas veces por lo que estás comentando dejamos de ser desarrolladores dejamos de trabajar con WordPress y lo que le estamos diciendo es cómo modificar su modelo de negocio para ser más eficiente es una cosa que es bien pues hacer esto pero claro es una cosa que tenemos pero no sé hasta qué punto eso es un trabajo que te sale alrededor pero tú lo que tú escribas es una posibilidad de negocio es decir tú ahora mismo cuando te piden algo tú haces lo que te piden tú sabes que la persona que te se enfrenta no tiene ni idea de lo que se puede hacer de hecho tú cuando tú o porque eres tú o incluso cuando me veo una volta y veo la ponencia de tu compañero me están enseñando cosas que no sé de volta y yo posiblemente sepa un tres el cliente no sabe ni cero 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 entonces si tú no se lo dice él solo te va a pedir los 400 euros de la página básica porque no sabe que te hacen las cosas ¿entiendes? ¿es tu trabajo o no? pues si eres un desarrollador que trabaje en una agencia y tú eres un desarrollador lo que haces el trabajo es el comercial pero si eres un freelance por desgracia el freelance es el multitorre y cuando estás diante el cliente tienes que ser comercial cuando estás sentado al ordenador no tienes que ser desarrollado pero cuando estás y el cliente tienes que ser comercial y el comercial lo que tienes que hacer pues primero es iluminar al cliente iluminarlo en el sentido de que sepa que existe y si sabe lo que existe te digo yo que lo hace pero tienes que saber que existe porque si no si yo te digo ahora mismo no es un ejemplo pero te digo de un coche por ejemplo tú tienes un de nuevo tienes un PIA ves los dos coches no sabes una de coche y dices pues el que sea el de la ONG tiene el motor del centro el PIA lo tiene adelante el motor del centro hace más estabilidad mejor en pulpas y dices pues dame esto o a lo mejor no me lo desahora pero bueno yo voy a aspirar a eso creo que había un chico ahí desde el día ¿no? si no sé me la pregunto solo afuera que yo estoy fuera y si alguno más quiere de la pica algo de esto estoy fuera por vosotros por rato vale gracias